Funciones de autocorrelación simple y parcial de modelos autoregresivos de orden 2. Para poder identificar el mejor modelo posible para describir una serie que estemos analizando, en este caso modelo autoregresivo, uno dispone de un pequeño catálogo del aspecto que presentan la FAS y la FAB de las series elementales. Comparando el aspecto que presenta la FAB real y la FAB teórica y la FAS real y la FAS teórica, uno comprueba si efectivamente el modelo que está observando resulta adecuado o no. Ahora bien, debemos ser conscientes de que las funciones de autocorrelación simple y parcial que aparecen en el catálogo son una guía y no un fiel reflejo del aspecto que debe tener la FAS y la FAB de un modelo autoregresivo. Más que nada porque los gráficos que aparecen ahí son para determinados parámetros. Para otros parámetros del modelo pues el aspecto será otro. En este vídeo veremos en primer lugar el concepto de modelo autoregresivo para una serie temporal. Veremos también el aspecto que presenta la FAS y la FAB de los modelos autoregresivos. Y nos centraremos en el aspecto de la FAS y FAS de los modelos autoregresivos de orden 2 y cómo cambia según cambia el valor de los parámetros de ese modelo. Terminaremos con un resumen y conclusiones. Comenzamos con la expresión de un modelo autoregresivo. Se denomina autoregresivo de orden p y se condensa de esta forma a rp a un modelo en donde el valor actual de la variable que es z sub t, instante de tiempo t, se explica por sus propios valores pasados. En total los p valores anteriores. El modelo se forma junto a estas p valores anteriores con unos dos parámetros phi que tenemos aquí multiplicando a cada uno de esos valores anteriores y finalmente agrega un término de error. Término de error que no depende de ninguna de las variables puestas aquí como variables explicativas. Lo cual nos lleva a que este modelo que tenemos aquí es en realidad un modelo de regresión. Modelo que dependerá de los valores de los parámetros que lo contiene. No entramos en detalle pero aquí tenemos el aspecto que presentan las funciones de autoregresivo simple y parcial de modelos autoregresivos sencillos. El AR1 aquí y el AR2 aquí que es el objeto de este vídeo. En un AR1 tenemos solamente una variable explicativa. El valor actual de la variable explica por su valor anterior. Este 1 que tenemos aquí implica que exista un solo coeficiente de autoregresión parcial distinto de 0 y según cual sea el signo positivo o negativo la faz presenta un aspecto muy característico. En un modelo AR2 lo que tenemos son dos valores explicativas. Además del valor anterior, el valor situado 2 atrás en el tiempo. Este 2 que tenemos aquí implica que existan dos coeficientes de autoregresión parcial que sean distintos de 0. Mismo signo, positivo o negativo y con el signo cambiado lo cual quiere decir que tenemos cuatro posibles casos. Acompañando a la faz en particular tenemos la faz que le corresponde. También tiene un aspecto típico como vemos aquí. Estas faz son claramente diferentes. La cuestión es que la faz que está aquí presentada que corresponde a esta faz se ha calculado para ciertos valores de los parámetros phi de ese modelo de regresión. Y aunque el aspecto es muy típico, pues en ocasiones según cuáles sean los valores de los coeficientes de autocorrelación, el aspecto de la faz puede ser ligeramente diferente. De forma que en un ejemplo real tengamos un aspecto que sea de esta forma para la faz, mientras que la faz no se parezca demasiado o no del todo a la faz que aparece aquí en el modelo teórico. Veamos entonces el aspecto que presenta la función de autocorrelación simple y parcial de este modelo AR2, donde los parámetros phi sub 1 y phi sub 2 de este modelo se escogen de forma que los dos coeficientes de autocorrelación parcial sean positivos. Cabe esperar que en la faz los coeficientes de autocorrelación simple disminuyan de esta forma. Y esto es más o menos lo que tenemos aquí. Hay una pequeña diferencia que es que habitualmente este coeficiente de autocorrelación parcial es más grande que el segundo, lo cual es diferente de lo que sucede aquí. Así que evidentemente la faz también puede ser algo diferente. Aunque tal y como podemos ver, los coeficientes decrecen a cero. El único problema es que este primer coeficiente de autocorrelación simple es más pequeño que el segundo, cosa que no se ve aquí. Pero en la medida que el primer coeficiente de autocorrelación parcial va siendo más grande que el segundo, el aspecto se parece bastante más. De forma que finalmente podemos decir que efectivamente esta faz y esta faz representan nuestro modelo autoregresivo. Evidentemente cuando generalmente culpen esta condición, mayor, menor. Seguimos con nuestro modelo autoregresivo de orden 2, pero los modelos FI1 y FI2 se escogen de forma que el primer coeficiente de autocorrelación parcial sea negativo y el segundo positivo. Lo que cabe esperar es una alternación en el signo, en la faz, y un decrecimiento exponencial a cero. Y aquí podemos ver que efectivamente eso es así. Aunque también podemos ver que estos son más pequeños, los negativos que los positivos, no está la simetría que aparece aquí. Pero podemos ver que a medida que es más grande el primer coeficiente de autocorrelación parcial que el segundo, el aspecto es bastante similar. Así que había que decir que efectivamente esta faz representan de forma adecuada al aspecto general de la faz y la faz teórica cuando tenemos en la faz que el primer coeficiente de autocorrelación parcial es negativo y el segundo es positivo. Un nuevo conjunto de funciones de autocorrelación simple y parcial. En este caso, elegimos la forma que FI1 y FI2 proporcionen coeficientes de autocorrelación parcial primero positivo y el segundo negativo. Lo que debemos ver en la faz es este decrecimiento con unas oscilaciones, lo cual en principio tampoco se ve demasiado bien aquí. Porque en ocasiones aparecen dos positivos o tres positivos. Como veis hay un cambio en el signo. Ahora en el gráfico inicial parece existir un decrecimiento exponencial, lo cual no se parece en absoluto a esto que tenemos aquí. Pero para determinadas parejas de valores de los coeficientes de autocorrelación parcial, pues ya se parece o se va apareciendo más a esa oscilación. Así que la oscilación se ve, pero solamente en determinadas circunstancias. Estos gráficos que tenemos aquí no son tan representativos como cabría esperar. Y terminamos con el que sería posiblemente el caso más complicado, en los que FI1 y FI2 hacen que los dos coeficientes de autocorrelación parcial sean negativos. Más complicado porque aquí dice que habrá una alternancia de signo aunque no es seguida, dos negativos, uno positivo, dos negativos, uno positivo. Y no es exactamente lo que estamos viendo aquí. A veces tenemos parejas de valores positivos y parejas de valores negativos. En ocasiones es dos positivos, uno negativo. Así que en realidad este gráfico que tenemos aquí es bastante orientativo, más que real. Hemos visto incluso una alternancia de signos pura. A medida que van cambiando los valores de los coeficientes de autocorrelación parcial, pues se puede ver mejor esta alternancia. Así, tal y como está aquí, o se ve otro tipo de alternancia. Lo importante aquí sería esa alternancia. Terminamos con el resumen y conclusiones. En los libros encontramos un catálogo teórico del aspecto de la FAS y de la FAB de los modelos, en este caso autoregresivos de orden 2. Las cuestiones de esos gráficos se corresponden con ciertos parámetros en particular. Y en algún caso puede que la FAS y la FAB teóricas o las reales que estamos viendo en la pantalla del ordenador sean muy diferentes a las que proponer el catálogo teórico. Entonces, la cuestión es que debemos entender esos aspectos como una guía, orientativos de cuál debe ser el aspecto, más que un fiel reflejo de cómo son en realidad. De esta forma, pues veremos que en la FAS uno encuentra un decrecimiento exponencial a cero de valores positivos, de coeficientes de autocorrelación o valores negativos. Uno encuentra una alternancia en el signo, seguidos, uno y otro, con decrecimiento a cero, o lo hace por grupos, 2 y 1, 2 y 1, o cualquier otra combinación. O bien tenemos un decrecimiento exponencial donde aparece una cierta oscilación, una apariencia de onda. Entonces, esos serían los aspectos típicos, es lo que uno tiene que encontrar. Pero como acabamos de ver, en ocasiones el aspecto real puede diferir un poco del aspecto que presentan los del catálogo. Así que todo esto es orientativo de qué es lo que cabe encontrar en la FAS de un modelo autoregresivo de orden 2.